Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Fernadito. ¿De dónde sacaron que hoy es mi cumpleaños? De Wikipedia, Fer. ¿De dónde lo vamos a sacar? Ya entiendo de dónde sacan la fuente, señores. Ahí está lleno de mentiras y de datos imprecisos. Es verdad. Acá dice que sos un exitoso reportero reconocido en toda Latinoamérica por su trabajo y prestigio. Poco cierto es. Recuerden que cubrí muchas Copas Libertadores, por ejemplo. O también... Sí, todo falso. Acá también dice que se lució como conductor. Bueno, muchachos, basta de pavar. Basta, chicos. No es hoy. Díganme, ¿para qué me llaman? Para traerte info, como siempre, Ferchu. La info que nadie más tiene. Que ni nosotros tenemos a veces. Como esta vez. Se está jugando la Euro, se está jugando la Copa América. Imagino que deben tener millones de datos. Sí, pero de esos hablan todos. Nosotros te queremos traer algo especial. Una cosa de color. ¿Qué cosa? Maravillosa. Color, color. Veo, veo. Veo que no tienen nada. Sí, Fernando. Tenemos exclusivos los datos de cómo va a pasar la selección argentina el Día del Padre. De fútbol nada, ¿no? Correcto. Pero Messi parece genial. Nadie habló de este tema. A ver, cuéntenme. Bueno, por empezar, a Messi le van a pasar un video muy emotivo de sus dos hijos. Tiene tres. No, no, no. Mateo no grabó. Dijo que era una fecha comercial. Que no le rompieran las pelotas. Igual después le mandó uno a Mbappé. Terrible. Espero que Leo no se entere así no le afecta lo anímico. Y lo que va a estar afectado es la tarjeta de crédito del Kun Agüero. El Día del Padre le va a costar cuatro millones de dólares. ¿Cuatro millones de dólares? ¿Qué le va a regalar? ¿Una mansión en Barcelona? Ese es el tema, Fer. Es la cantidad de regalos que va a tener que hacer el Kun. A todo el mundo le dice pa. Bueno, vamos a jugar. Papito. Lautaro Martínez pidió un disco de John Lennon. Y Rodrigo de Polo. ¿Está chequeado? Arquecín pidió un saco Dolce Gabbana. Y Franco Armani. Señores, no puedo seguir escuchando esta cantidad de pavadas sin chequear. Yo soy un tipo ocupado. Chao. Para, Fer, no te chives. Y eso que no le dijimos cómo va a festejar el Papu Gómez.